Todos hemos coincidido, absolutamente todos, hemos coincidido, cada uno me ha manifestado su punto de vista y cómo lo concibe cada cual, pero todos hemos coincidido en que esta ciudad no se merece lo que está ocurriendo, el abandono que hay por parte de las administraciones no es de recibo y el entrar en discusiones sobre quién tiene la culpa pues es menos de recibo todavía. Yo les he planteado que estamos intentando reunirnos con todo el mundo, que como bien sabéis nos hemos reunido con la Dirección Federal de Fondos Europeos, nos hemos reunido con la subdirección del Gobierno, pero es que si al final esto termina en decir que la culpa es de la Junta, que la culpa es de la Administración Central, que la culpa es del Gobierno de España, de verdad es que creo que es que se nos olvida a todos poner a las personas por delante y las personas son los ciudadanos y ciudadanas de Linares, esas son las personas, las personas que llevan sufriendo desde el 2008 una crisis brutal que alguien podrá decir que esa crisis también industrial la tuvieron otros ciudadanos, otras ciudades, pero que a nadie le han cerrado una fábrica de automoción en el año 2011 y ha sufrido la crisis que ha tenido esta ciudad y que ha habido una serie de promesas incumplidas y que no se trata de mirar para atrás, se trata de mirar para adelante, pero vamos a ver si ya todos son capaces de cumplir lo que tienen que cumplir con esta ciudad, porque no podemos seguir diciendo ya vendrán, ahora vienen otros fondos, ahora vienen. Señores, los ciudadanos de Linares estamos hartos, estamos hartos de promesas incumplidas, estamos hartos de planes industriales que no llegan, estamos hartos de planos de empleo que no llegan, eso es lo que han transmitido hoy todos los componentes del Consejo de Seguimiento. Que sin entrar a valorar si la ITI es una herramienta adecuada, si no es adecuada, si se vendió como incremental, si no se vendió como incremental, si eran fondos que, si era una ITI para Linares o para Jaén, sin entrar en todos esos debates, porque creo que ya no tiene sentido cuando la normativa es la que es, pero sí, el cumplimiento sí tiene sentido, el cumplimiento es lo que tenemos que exigir y hemos llegado a un acuerdo, que es que vamos a reunirnos tantas veces como tengamos que reunirnos, que nos vamos a sentar con plataformas ciudadanas, con cualquier colectivo que quiera trabajar en esto y que vamos a dar un paso más a ser reivindicativos, porque ya no vale con ser reivindicativos, porque se ha demostrado que el ser reivindicativo no nos lleva a nada, que no queremos conflictos, que lo que queremos son soluciones y que se enteren de una vez en todos sitios que queremos soluciones, que nosotros no somos nada más que el Ayuntamiento de Linares, yo represento al Ayuntamiento de mi ciudad, que gestiono o que gestionamos, mejor dicho, las competencias que tenemos, pero que hay otras que corresponden a otras Administraciones y les toca a ellos, les toca a ellos echarse para adelante y ya no valen más excusas, ya no valen más cuando haya proyectos, cuando tengamos, eso ya es cinismo, perdónenme, pero eso es cinismo, porque los proyectos están perfectamente definidos, todo el mundo sabe lo que necesita esta ciudad, porque se ha definido a lo largo de estos años y lo que toca ya es cumplirlo. Y agradecemos muchísimo a todos aquellos que han hecho un esfuerzo y que algunas de esas inversiones van llegando, pues claro que sí, perfecto y muy agradecido, pero tienen que llegar todas las que necesita esta ciudad, porque en cualquier variable, en cualquier ratio que pongamos encima de la mesa en esta provincia, en cuanto esta ciudad merece más y esta comarca merece más. Creo que nos han oído a todos decir que la comarca norte de la provincia de Jaén, esa comarca norte que entra por la nacional cuarta, por la A4, que se ha conocido como nacional cuarta, desde Santa Helena hasta llegar a Andújar, es la zona más deprimida de esta provincia, la zona, una de las zonas más deprimidas de esta Andalucía nuestra y no es justo lo que las Administraciones están haciendo con esta comarca, no es justo y tenemos que ser reivindicativos y algunas de las propuestas van porque a ver si empezamos a unirnos y entre todos somos capaces de dar ya un golpe de verdad en la mesa y decir que ya está bien, que ya está bien de promesas, que ya está bien, porque no podemos seguir así. Entonces, para ese paso más que se va a dar, ¿se ha tocado algún tipo de terminación? Sí, ahora mismo todos nos hemos comprometido a que en este fin de semana va a haber una propuesta, dos o un par de propuestas de cada uno de los colectivos que hemos estado aquí y que la semana que viene nos volvemos a ir. Este alcalde se ha comprometido a reunirse uno por uno con cada uno de los asistentes, me refiero a cada uno de los colectivos asistentes, para hablar de esas propuestas que cada uno, hacer un compendio de esas propuestas y volver a sentarnos y volver a hablar de este tema y decir estas son las propuestas que tenemos para ver cómo nos hacemos ver, cómo le damos visibilidad a nuestra indigenación, a nuestras protestas y a decir que esta ciudad no se merece lo que está ocurriendo. Gracias. 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 Gracias.